Que adoramos mi Dios. Iglesia, en el libro de los hechos en el capítulo 8, desde el versículo 26 vamos a leer un relato bastante conocido, bien hermoso y nos va a tomar un ratito y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, verá el sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces, él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad, bajo el mando de Candes, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente, como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿habla él profeta acerca de sí mismo o habla de alguien más? Entonces, comenzando con esta misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias, Señor, por los hombres y las mujeres, Padre amado, que salen en el Padre amado escrito bíblico, que decidieron dar sus vidas para proclamar el Evangelio. Oramos y damos gracias, Señor, mi Dios, pensando en ellos, pero también por aquellos que vinieron después de ellos y antes de nosotros. En el cual hoy, Padre amado, Señor, mi Dios, nosotros nos acobijamos, Padre amado, Señor, bajo la sombra de su fruto. Hombres y mujeres, Padre amado, Señor, que se levantaron, Padre amado, con valentía, con fervor y valor, Señor, pero sobre todo con amor y propósito, para que tu palabra fuera compartida, Señor, para que otros, Padre amado, pudieran conocer tu amor, porque ellos también amaron como tú amaste. Yo te pido, Señor, que hoy, Padre amado, mirando su testimonio, hoy nosotros, Padre amado, reflexionemos sobre nuestro camino y que tu Espíritu, Padre amado, nos redargulla, nos sacuda, oh Señor, para nosotros también hacer lo mismo, que en el camino que nos encontremos siempre tengamos a flor de labio las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Puedes tomar asiento, Iglesia, que el Señor le continúe bendiciendo en esta mañana. Te adoramos, Señor. Alabanzas a ti, oh Jesús. Iglesia, les cuento, a los 16 años fue la edad donde yo entré en un compromiso con el Señor. Yo fui, gracias al Señor y a mi familia, nacido y criado en el Evangelio. A los 14 tengo una experiencia con el Señor que reconocí que mi vida tenía que ir en pos de sus pasos y empecé a entregarme al Señor en un proceso de intimidad, en un proceso de cercanía, en un proceso de transformación. Pero a los 16 comprendí que había que decirme aquí, que había que entregarse, que había que vivir para el Señor. Y a la luz de que no sabía qué hacer, no me sentía preparado. Empecé en un proceso de intimidad, de conocer y de entrega. Después de los 16 años, las prédicas eran diferentes. Mi conducta en los cultos era distinta, mi atención era distinta. La manera que yo asimilaba los mensajes o meditaba en los mensajes. No simplemente en la iglesia, pero también en mi cuarto, en lo que llamé mi aposento. Cuando cerraba la puerta, mis oraciones eran distintas. No había tiempo, no había espacio, no había liturgia, no había un orden, era un desborde. Era hablar con el Señor y callar para escucharle. El escudriñar la palabra era diferente. No era leer la palabra, no era simplemente entender la palabra. Era asimilarla, era aplicarla. Y por un pasar de dos, tres años, en esa intimidad con el Señor, pude ver la gloria de Dios. El Señor me llevó a un lugar muy especial, no por lo que yo estaba haciendo, sino por cómo Él se acercó en esos espacios. Realmente desarrollé un tiempo bien personal y de mucho crecimiento en mi relación individual con el Señor. Y en esas fechas recuerdo ir un viernes a un culto que termina con un llamado y va pasando un joven al frente. Un joven que, ¿sabes qué? A veces uno como que ora con el ojo medio abierto para ver qué es lo que está pasando, no perderse nada. Pues así yo estaba. Y yo miraba a este joven y este joven era bien familiar. Y yo seguía mirando. Y mi curiosidad era tanta que yo cogí el pasillo de la iglesia, me fui acercando. Porque cada vez que me acercaba se parecía más, se parecía más a alguien. Y realmente era un compañero de la Jai, mi amigo Denny. Tantos años después, dos o tres años después, lo vi convertirse en el Señor y ese culto llegó gran alegría. Al final del culto fui donde Él, le abracé, le dije lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Él me empezó a contar lo que Dios ya había empezado a hacer y que ese día Él estaba como poniendo sello a una experiencia de unas semanas antes. Y así yo vi crecer a mi amigo Denny. La cosa es que parece en tiempo, yo estudiaba en Mayagüez, de lunes a viernes yo estaba en Mayagüez. Y entonces los viernes venía otra vez a la iglesia. Dios bendiga a todos los jóvenes que hacen eso hoy aquí también en la iglesia. Dese un aplauso ahí donde usted está, tenemos varios. Porque no lo hace todo el mundo. Pero lo que le quiero recalcar es que cada vez que yo venía el fin de semana, yo veía como Denny iba creciendo. Yo llegaba al culto el viernes y lo veía orando. Lo veía distinto en su adoración y en su alabanza. Luego pasaba una semana y luego lo veía con su familia, familia que no había visto en ese entorno. Luego de eso lo veía, cómo se iba relacionando con la juventud de la iglesia. Y cómo se iba desempeñando como joven de la iglesia. Y luego pasaban las semanas e iba mirando, cómo los jóvenes lo empezaban a mirar. En poco tiempo se convirtió en el nuevo, se convirtió en aquel al cual acudían, en aquel que le aconsejaba. Y luego lo veía en las actividades de evangelismo, en las actividades de servicio. Y pasaba una semana y luego él era el que estaba dirigiendo dicha actividad. Era aquel que estaba predicando, era aquel que estaba dirigiendo la juventud. Y yo vi a este joven, mi amigo, que yo podía dar fe de donde Dios lo había sacado. Cómo en un tiempo seguía caminando, caminando, caminando. Creciendo en una madurez espiritual. El cual comprendió que tenía que ir de la mano del servicio y de hacer discípulos. De compartir lo que Dios le había dado. Y el testimonio de Dennis en mi vida me hizo a mí reflexionar. No sólo en cuánto más yo podía hacer. Sino cuánto más Dios me estaba llamando a hacer. Y desde ese momento reenfoqué mis pasos. Porque pude comprender algo que hasta el sol de hoy practico. Que la intimidad con Dios es importante. Que mi relación con el Señor es importante. Que yo conozca a Dios personalmente y abrirle mi corazón para darle la puerta al Señor. Para entrar en una relación personal es importante. Pero mi relación con el Señor no puede simplemente erradicar en eso. Mi relación con el Señor tiene que trascender. A uno crecer y desarrollar un fruto que bendiga a otros que no participan de ese fruto. De poder nosotros resplandecer la luz en aquellos que viven en tiniebla. El poder comprender que la vida en el Evangelio se vive a la plenitud. Cuando cada uno de nosotros hace y responde lo que Dios nos llamó a hacer. Y es ir y hacer discípulos. Que eso no es un llamado responsabilidad para ciertos momentos. Es que cuando entramos en esto, nuestra vida es para esto. Amén. Amén. Y traigo esto, esta experiencia personal, porque entiendo que Felipe ejemplifica magistralmente lo que acabo de hablar. Nosotros hoy hemos estudiado o hemos leído el capítulo 8. Y hemos hablado, es una historia que muchos que llevamos quizás en el Evangelio la hemos escuchado, escudriñado y hablado en múltiples ocasiones. Pero lo que tenemos que comprender es que esta experiencia que está viviendo Felipe con el Ounuco, en la historia de Felipe, no comenzó ahí. Lo que nosotros conocemos de Felipe comienza en el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículo 3. El cual yo espero que ustedes como iglesia hayan seguido el consejo de ir leyendo Hechos a través de esta experiencia. Y aquellos que lo han hecho se han dado cuenta que en el versículo 3 dice, por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados y que estén llenos del espíritu y de sabiduría. A ellos le daremos esta responsabilidad. Cuando indagamos en cuál fue la responsabilidad, había una crisis en la iglesia. Las viudas estaban siendo desatendidas y necesitaban quien las cuidara, pero los apóstoles tenían que dedicarse a la proclamación de la palabra. Por lo tanto, escogieron hombres con sabiduría, llenos del espíritu, para que entraran en el servicio. Dentro de esos hombres estaba Felipe. Se le escogió para dar alimento, se le escogió para servir las mesas, pudiéramos decir. Se le escogió para recibir la gente, para servir las necesidades de aquellos que estaban. Pero junto a Felipe, hay un nombre que no podemos pasar por alto porque es importante también en esta historia. Allí también estaba Esteban. Tanto Felipe como Esteban habían sido llamados a atender las mesas. Pero en el capítulo 7, si seguimos leyendo, Iglesia, del Libro de los Hechos, vemos como a este servidor, Esteban, lo asesinan. Y lo asesinan, Iglesia, no por dar alimentos, no por recibir los hermanos en las reuniones. Lo asesinan porque estaba proclamando la palabra del Señor Jesús. Lo asesinan porque está haciendo milagros en el nombre de Cristo. Lo asesinan porque está enseñando a aquellos de la ley y corrigiéndolo a la luz de las palabras del Señor. Y es importante que nos percatemos de esto, que aquel que lo llamaron para asignarle la tarea de servir las mesas, no se limitó a eso. Yo voy a servir la mesa, yo voy a atender la viuda, yo voy a atender el culto. Pero por encima de esto está el mandato que me dijo Jesucristo y es llevar las buenas nuevas. Porque esa es la plenitud del Evangelio. Y como resultado de este asesinato, mira lo que se levanta en los tiempos en el capítulo 8, versículo 1. Bueno, Saulo, antes de convertirse, fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Y mira lo que dice Iglesia. Ese día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén. Y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por la región de Judea y de Samaria. Así que, dice la palabra que luego que asesinaron a Esteban, la persecución se puso peor. Ante esas circunstancias que hizo Felipe. Si seguimos leyendo en el versículo 4 de ese mismo capítulo, dice, Así que los creyentes se esparcieron, predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Se tuvieron que esparcir para salvar sus vidas. Pero mientras se salvaban la vida, predicaban la buena noticia. Y dentro de esa circunstancia, el autor toma como ejemplo a Felipe y sigue escribiendo. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados. Y mira cómo termina, iglesia. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Felipe, aunque su asignación fue dar alimento. Felipe, aunque tuvo que llorar la muerte de Esteban. Felipe, aunque tuvo que salir de su casa y enfrentar la persecución. Ante lo que estaba viviendo, decidió vivir el llamado y responder al llamado que hizo Dios para todos. Y fue compartir las buenas nuevas. Y hay algo que tenemos que tener claro, iglesia. No huyeron para salvar sus vidas. Corrieron para permanecer el mensaje vivo. No salieron huyendo para esconderse. Salieron porque si se dejaban matar, ¿quién entonces iba a contar la historia? Ante esa situación de alguien que muy bien puede haber dicho. A mí lo que me dijeron fue, prepara y sirve los alimentos. Lo que decidió fue predicar la palabra del Señor. Y tanto fue así, que si seguimos leyendo y usted se lo lleva de asignación, que había tanta alegría que aquellos que lo habían convocado y separado para servir, Pedro y Juan le fueron a visitar. La buena noticia había sido tanta que aquellos líderes tuvieron que venir a ver porque no se querían perder lo que Dios estaba haciendo a través de este siervo. Y cuando llegaron, se convirtieron en colaboradores y todos predicaron y comenzaron a llevar la buena nueva y siguieron las obras en las aldeas de Samaria. Es iglesia, es en este contexto que se da la historia que leímos hoy. Es en este trasfondo donde en el versículo 26, el ángel del Señor le dice a Felipe, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Es iglesia, te invito a mirar la reacción y acción de Felipe. Pero no simplemente mirar la acción y reacción de Felipe, sino también entender las implicaciones de sus acciones. Porque entiendo que si miramos lo que hizo este siervo y con el corazón que hizo este siervo, nosotros muy bien hoy podemos comprender las acciones e implicaciones que han de tener las decisiones que nosotros tenemos que tomar hoy. porque el llamado al cual está respondiendo Felipe es el mismo llamado que te han hecho a ti y que me han hecho a mí. Amén. Gloria al Señor. Así que si revisitamos lo que acabamos de leer al comienzo de este sermón, vemos que el ángel le dice, caminar al desierto. ¿Qué implica esto en la vida de Felipe? Caminar al desierto decía, tienes que dejar las multitudes. Caminar al desierto era dejar las masas. Caminar al desierto era abandonar un proyecto que iba bien y que estaba glorificando a Dios. Si se hubiera dejado por las lenguas humanas, le hubieran dicho, estás dejando el éxito ministerial. Como si aquí hubiera éxito personal y el éxito es de Dios. Pero humanamente pensando, señora, aquí hay gente en necesidad, aquí tú te estás glorificando, aquí se están convirtiendo, aquí la gente se está libertando. ¿Qué comprendió Felipe? Felipe es que el que hace la obra soy yo. Y el que tiene el plan perfecto soy yo. Felipe tuvo que abandonar y dejar aquello que hacía sentido quedarse. Porque Dios estaba allí y estaba habiendo bendición. ¿Qué implicaba caminar al desierto? Tenía que dejar su casa. Tenía que dejar sus amistades. Pedro y Juan no lo acompañaron. Pedro y Juan cogieron para otro lado. Hubo gente que se quedó allí. Y otra gente que huyó a otros lados. El camino al desierto de Felipe se relata como un camino solo. En ese momento lo llevó a una responsabilidad individual de él con el Señor. Y Felipe obedeció. ¿Qué pudiéramos decir a grandes rasgos? ¿Qué significó el caminar al desierto? Felipe abandonó la zona de confort. Felipe dejó sus comodidades. Felipe dejó aquello que ya sabía hacer y que ya estaba bien. Felipe caminó en fe y se tuvo que sacudir para ir a algo nuevo que el Señor le tenía preparado y cual ordenó. Y yo creo que cuando miramos el desierto de esa manera, yo creo que a nosotros se nos hace más fácil asimilar muy bien al desierto que el Señor posiblemente nos está llamando hoy. ¿Cuáles son las comodidades? ¿Cuáles son las comodidades en el cual tú y yo nos tenemos que salir para poder seguir la obra de Dios en nuestra vida y en aquellos que nos rodea? ¿Dónde son las áreas que nosotros nos hemos acomodado porque funciona y como alabamos y bendecimos y todo sigue funcionando? Pero no nos preguntamos si todavía el Señor me quiere aquí haciendo esto. O si hay algo que yo tengo que sacudirme a hacer. Y cuando estoy hablando de esto es nuestra vida cristiana. Si yo estoy practicando lo mismo tantos años porque ya es lo que se me hace cómodo y he entendido que me trae bendición y puedo yo ir al cielo. O estoy evaluando si hay algo que el Señor me quiere sacar para retarme, para poder alcanzar a otros. ¿Cuál es tu desierto? ¿Cuál es nuestro desierto? Y eso fue lo que implicaba el desierto en él. Pero luego que él se va al desierto, como segundo punto, él se encuentra en un eunuco con el cual tiene que hablar. ¿Y qué implica el eunuco? Él dice la palabra, que estaba leyendo la palabra, que estaba estudiando el profeta Isaías. Por lo tanto, la persona que él se encuentra es una persona que tiene necesidad. Es una persona que necesita de Dios y que anhela buscar de Dios. Así que tuvo que dejarlos muchos para ir a buscar a uno que necesitaba de Dios. Así que pudo comprender que más abajo vive gente. Que aquí estamos bien y los que estamos aquí los podemos alcanzar. Pero si caminamos un poquito, nos vamos a encontrar más gente que necesita de Dios. Y que hay veces que nos encontramos con gente que nos dice, es que esta gente ya no quiere cambiar. Pues más abajo a lo mejor sí hay gente que quiere cambiar. Y lo que hay que hacer es tocarle la puerta. Y hay que seguir buscando. Pero no simplemente el eunuco significaba más gente que necesitaba de Dios. Es que el eunuco en ese tiempo se consideraba maldito. La palabra del Señor en Deuteronomio nos enseña, en su versículo 1, no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado. Ese era el eunuco. Aquel que entendía que no podía alcanzar a Dios. Que donde estaba Dios, él no podía entrar. Así que cuando Felipe se encuentra con el eunuco, Felipe no se encuentra con la sinagoga. Felipe no se encuentra con el culto de los santos. Felipe se encuentra con aquel que consideraban inmundo. Con aquel que había sido rechazado y marginado. Se encuentra con aquel que si la gente me ve al lado de él, me van a juzgar a mí. Se encuentra con aquel que muchos dicen que yo no me puedo ni acercar porque su inmundicia se convierte en mi inmundicia. Con ese fue que se encontró Felipe. Y dice la palabra que ante ese escenario, en el versículo 29 y repasamos, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Y dice la palabra que Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía el profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. Y le rogó, y le decía, a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto con él. Miremos los acontecimientos que se están dando aquí. Felipe está caminando por el desierto y la palabra del Señor le habla a su corazón. Eso quiere decir que este hombre intimaba con Dios. Que esta no podía ser la primera vez que Dios le hablaba. Porque se hubiera entretenido pensando a ver si Dios me está hablando sí o no. Sino al contrario, reconoció su voz. Este hombre que lo habían reconocido como el lleno del Espíritu Santo y sabio. Sabía intimar con Dios y reconoció su voz. Y lo lindo del caso no es simplemente que supo escuchar la voz de Dios. Dios es que le obedece. No titubeó. No preguntó. El Señor no dijo, mira, él está lejos, él está en un carruaje. Yo no lo conozco. ¿Quiénes son? Para allá, vamos a correr. Y el correr, yo interpreto dos puntos. Si Dios me dice, vete allí y yo corro. Es porque yo amo a Dios. Porque si Dios me dice derecha y no me hace sentido coger a la derecha y todo puede ser provisto como que es malo ir a la derecha y yo arranco para la derecha, es porque yo confío en el Señor, pero yo también es porque yo le amo. Pero, también yo puedo interpretar que esto es un hombre que está muy consciente de la situación donde Dios lo está llevando. Señor, yo estaba en los muchos. Señor, yo estaba donde había un avivamiento. Yo estaba donde tú te estás moviendo. Ah, es aquí donde tú quieres. Es por este que tú quieres. Es por cualquier que esté allí metido. Pues yo voy a correr porque te amo a ti y aunque yo no he visto a quien está allí metido, yo también lo voy a amar a él. Obedeció, corrió sin pensarlo, sin dudar, corrió porque ama. Y aquí hay un punto que me encanta también. Es que cuando el nuco le dijo, móntate, Felipe se montó. Vamos a traducir eso. Cerró la puerta, fue a su casa, se sentó a la mesa, se tomó el café con aquel que era mal visto. Y lo hizo sin reserva, y lo hizo sin precepto, y lo hizo sin tener cuidados a la crítica que le pudiera haber en la gente. Era como si estuviera bien claro a Jesucristo con saqueo. Fue alguien que se acercó a aquel que la gente decía que no se podía acercar. Felipe obedeció, Felipe amó, Felipe nos rechazó. A lo cual nosotros nos invita a esto hoy, a pensar, a reflexionar. ¿Quiénes son los ognucos que nos rodean? ¿Quién es esa gente que está a tu alrededor, que está en necesidad? Que no saben cómo expresar, ¿quién me explica esto? Y a lo mejor no están leyendo Isaías, pero se preguntan, ¿quién me explica la vida? ¿Quién me explica por qué yo sufro? ¿Quién me explica esta soledad? ¿Quién me explica esta angustia? ¿Quién me explica este dolor? ¿Quiénes son esos a tu alrededor y a mí alrededor que necesitan, que no sean rechazados y marginados? ¿Quiénes son esos que viven engañados de que Dios los abandonó y los castigó y los rechazó? ¿Quiénes son esos que piensan que ya no pueden tener oportunidad y la iglesia y se rebelan contra la iglesia? Te amo Dios. Cada uno de nosotros puede hacer una lista con nombres y apellidos. ¿Cómo van a entender si no hay quien les explique? Y nosotros somos los que podemos explicar. Y el tercer punto, con esto voy casi cerrando, es que luego que pasa la conversión, el culto, el bautismo, la transformación, el Espíritu lo mandó a otro lugar. Dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Se lo llevó. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Miren lo que ocurre aquí. Se encuentra en otro lugar, pero mira lo que implica. ¿Cuál fue nuestra reacción inicial? ¿Cuál fue nuestro primer pensar? Bueno, ya cumplí con el eunuco, pues vuelvo para Samaria, que la cosa estaba buena. Ya yo cumplí con el Señor, pues vuelvo para atrás. Pero no. El Señor se lo lleva a Azoto. Y allí, como se encontró en otro lugar, ¿qué hizo? Predicó la buena noticia. Y siguió caminando en pueblo, en pueblo. ¿Y qué hacía? Predicaba la buena noticia. Y llegó a Cesarea y predicaba la buena noticia. Porque entendió que el fin del Evangelio era predicar precisamente el Evangelio. Entonces dicen amén. Pero mire esto. No simplemente lo llevó a otros pueblos, lo llevó a otros propósitos. Es que también lo llevó a formar un nuevo hogar. Dice la palabra en el libro de los Hechos, capítulo 21, capítulo 8. Al día siguiente, hablando de Pablo, continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el Evangelista. Uno de los siete hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. El ministerio de este hombre continuó, no quiero decir creciendo, porque la realidad es que el que sirve la mesa, el anciano, el que predica, el pastor, somos lo mismo. Pero lo que quiero decir es que su ministerio siguió transformando y desarrollando. Aquel que un día fue diácono, ahora le conocemos como evangelista, porque caminó en todo proceso dirigido por el Espíritu del Señor. Entonces, quiero que marquemos esto y reflexionemos esto. Porque nuestra vida de servicio, iglesia, tiene que ser en procesos y en etapas. Tiene que ser el Señor llevándonos en movimiento a diferentes procesos. Cuántos en ocasiones viven el mismo año una y otra vez, enfrentando las mismas pruebas, enfrentando los mismos retos, viviendo lo mismo, sin coger cosas adelantes y nuevas que el Señor nos lleva a adelantar. Así que, si vemos lo habida de Felipe, fue dirigida por el Espíritu, fue dirigida para el servicio, pero para cumplir la gran comisión del Señor. Y nunca se conformó. Siempre vivió por alcanzar aquellos que no tenían lo que él tenía. Hace como 10 años atrás, siempre he vivido en Bayamón, me encontraba trabajando en Humacao, estaba en el seminario dos días en semana, y aprovecho siempre por la gloria del Señor, ya la pastora terminó, gloria del Señor. Y guiando de Humacao a mi casa, pasando por la 30 cerca de las Cataninas, recibo una llamada pastoral, y fue muy pastoral. Se me hizo claro que considerara donde vivía, que estudiaba y que trabajaba. También se me hizo claro que considerara también la vida de mi esposa, que tampoco vivía cerca, digo, trabajaba cerca. Y el acercamiento era, por favor, toma esto en consideración, estamos claros que tú tienes estas circunstancias, no te sientas obligado, esto no va a impactar tu proceso. Era como que, mira, puedes decir que no. Pero, hay una necesidad en Siales. Y la necesidad en Siales, entendemos que tú no la puedes atender en semana, por todo lo que acabo de explicar. Pero sí nos gustaría ver si tú los viernes pudieras irte a Siales, quedarte a Siales, y acompañar a esta amada iglesia. Y me decían, ora, tranquilo, pero mientras él seguía hablando, el Espíritu, sí, va, 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 va. Y él ponía como que, piensa en este pero, piensa en este pero, piensa en este pero. Y yo, va, va. Y le hice caso al pastor, pastor, vamos a orar, pero está bien. Yo entiendo que sí, pero voy a asomarse al consejo, me voy a orar. Voy donde mi esposa, sí, sí, pues vamos. Y por dos años estuvimos con esa amada iglesia. Y no me interprete la jerga boricua que yo voy a usar, pero la vida era de loco. Del Señor, ¿verdad? Nos dicen que somos locos, pues era de loco. Domingo por la noche había que estudiar. El lunes, mi esposa hacía Londres y desde el lunes me estaba diciendo, saca la ropa, saca la ropa, saca la ropa que nos vamos a llevar. Y yo estaba estudiando, martes, miércoles, seminario. El jueves llegaba a casa a prepararme para el fin de semana. El viernes, de Humacao. En ocasiones, Aulita, vamos. Guiaba a Fajardo, cogía a mi sobrino, bajaba a Begarta, cogía a mi esposa, llegaba a Siales, atendía lo que había que hacer en Siales. El sábado, programa de sábado, porque no había en la semana, se hacían actividades, se visitaba gente, el domingo se predicaba. Luego de salir a la predicación íbamos a Manatí, porque todo el mundo lo hospitaliza en Manatí, pues pasamos en Manatí. Para llegar a casa y volver a hacer todo eso otra vez. Respiro, ninguno. Pero hermoso. Cada camino, cada mensaje, cada trabajo, cada hora, Dios de la mano. Y después de Siales, no volví a Royal Town. Mis amistades me pelean. ¿Cuándo te vemos? Veme aquí. El pastor que amo, que me llevó de la mano, es un amor de Facebook y de texto. El lugar que me acoginó, que me dio de comer, que me dio de crecer, que me aman, me veo y me aman y oran por mí. Yo nunca volví a esa comodidad y a ese confort. Y estamos hoy aquí, gozosos, fieles a la voz de Dios. Pero hay que seguir adelante. Por el desarrollo ministerial, no hay que ver. Porque hay vidas que no conocen a Cristo. Y que hay que amarlos. Y que es muy seguro, la mayoría no entran por esa puerta. Nos capacitamos aquí para ir allá a hacerlo. Y hay que romper hielo. Hay que entrar en conversaciones incómodas. Hay que llamar a gente que no sabemos ni cómo vamos a empezar la conversación. Hay que decir peros en conversaciones que ni sabemos cómo las vamos a interrumpir. Hay que ser expuestos a rechazos, a mofas. Pero hay uno que nos va a decir, ¿quién me explica? Y a ese uno, por ese uno, quizás pasó mil más ratos. Por ese uno, que se puede ir como el eunuco gozoso para su casa. A predicar y a contarle lo que usted y yo le pudimos decir. ¿Usted me está entendiendo? Este hombre, traigo el ejemplo de Dennis, cuento mi historia, cuento la historia de Felipe, porque el evangelio es de caminar y de mover. En ningún momento podemos decirlo, alcancé, me salvé. El legado pleno del evangelio es conocer a Cristo, ser transformado, pero compartir lo que Dios nos ha dado. Y es bueno dar testimonio, es bueno no participar de cosas, es bueno que por nuestras acciones se conozcan que somos diferentes, pero hay que hablarlo. Hay que explicar esa diferencia, hay que hablar esa visita del Cristo en tu vida, hay que caminar con ello, hay que comer con ello, hay que leer con ello. Señor, yo le voy a dar, le puedo decir como consejo lo que yo he empezado a implementar en mi vida hace un tiempo. Yo digo mucho, que es bueno en ciertos momentos de la vida mirar atrás y ver dónde estamos, que hemos caminado para no repetir errores que hemos cometido, para entender bien hacia dónde vamos y también dar gracias. Y no pasar desapercibidos milagros, pequeños milagros que son inmensos milagros que nos hacen hoy estar aquí. Pero en ese ejercicio y en esa reflexión me pregunto, ¿este año es distinto al pasado? Por dar un ejemplo. ¿Este año es distinto al pasado? ¿Crecí en el Señor? ¿O estoy repitiendo, viviendo el mismo año una y otra vez? ¿Sigo con la misma lucha? ¿Sigo con los mismos hábitos? ¿Los buenos y los malos? ¿Puedo decir, hice lo mismo el año pasado? ¿Che, estoy bien? ¿Eso es lo que quiere el Señor? Si me sacan del equipo ganador de Cristo, si me sacan, me van a extrañar. Si me sacan de este equipo, ¿qué terreno van a perder o va a pasar desapercibido? Si me sacan de este equipo, ¿van a levantarse? ¿Qué rol estoy corriendo yo en el adelanto del Evangelio? ¿Qué rol estoy haciendo yo en la propagación de la buena noticia? Si a mí me sacan, ¿quién no se salva? Si yo me quedo, ¿quién se salva? ¿Qué estamos haciendo por amor a Dios y por amor a ellos? Cuando Dios nos habla, corremos. O ponemos pero. O ponemos excusa. O negociamos con el Señor. Mira, Señor, lo que pasa es que hay otra gente mejor, más planificada. Tú sabes mi horario, déjame acomodar unas cosas que nunca acomodamos. Cuando me llama, creo que puedo. O me he dado cuenta, podemos aceptar ya que ni tú ni yo podemos. Que esto depende de Él. Que la fe no es simplemente para poder ser salvo. Que la fe también es para poder hacer lo que Él nos llamó a hacer. Para salvar a otro. Mira, hermano, por favor. Por favor, lea, lea Hechos, lea el Nuevo Testamento. Comparese con Cristo, pero también comparese con esta gente. Hace una semana se habló de, celebramos, cuando les daban latigazos. Qué bueno, me dieron por el nombre de Cristo. Yes. Igualito a nosotros. Vamos a ver si lo que hay en estos corazones está en nuestro corazón. Si esta cosa que no hace sentido, me van a matar, me tengo que ir a huir, pero entonces por la razón que me quieren matar aquí, pues entonces lo voy a seguir haciendo acá. Y llegan acá y lo sigo haciendo. Y tengo que dejar a mi casa, tengo que vivir corriendo, pero por el amor a Cristo, por el amor a Cristo. Porque comprendo lo que Dios a mí me ha dado. Te amamos, Señor. Qué evangelio estamos viviendo. Porque si no produce esa ansiedad, si no produce ese desespero, no estamos entendiendo lo que el Señor nos ayudamos a hacer. No estamos entendiendo el amor del Señor. No estamos entendiendo ese texto que nos encanta que haya a nosotros, pues el mismo sentir que hubo en Cristo. Ese es el llamado que el Señor le hace a la iglesia ayer, hoy, mañana y por siempre. Gracias.